Un gran encuentro amistoso enfrentó este sábado Deportes Iquique y Municipal Pozo Almonte, partido que se desarrolló en el Estadio Cabancha de esta ciudad sin público y que fue una preparación para el equipo de Primera División, ya que por los partidos de la selección chilena se encuentran en un receso futbolístico esperando que el campeonato nacional vuelva a comenzar dentro de unas semanas. Como tú dices, lo primero que nos sirve a nosotros para hacer fútbol, para no parar en esta fecha FIFA, creo que nos ha hecho bastante bien tratar de jugar con muchachos que no estamos acostumbrados al día a día, así que eso nos sirve para lo que viene y obviamente no estar parado es importante hacer una buena práctica de fútbol y para ellos también creo que es importante saber en qué condiciones están, obviamente nosotros tenemos a lo mejor un poquito otro nivel futbolístico, otro nivel a lo mejor físico, pero creo que lo han hecho bien, lo han hecho bastante bien y esperemos que en la división que quieren participar lo hagan de la mejor manera. Bueno, hablando del tema, coinciden los jugadores de Betis Iquique en el lado de Conce, ¿cómo analizan el partido, cómo lo están preparando más o menos ya para la próxima? Difícil, difícil, un rival complicado, un rival que viene de ganar a un equipo importante, así que nosotros hemos trabajado de muy buena manera esta semana y ya preparando lo que va a ser el duelo con el lado de Conce, la otra semana creo que ya mentalizado y perfeccionando por ahí los detalles y los errores que por ahí hemos cometido, así que esto también nos sirve para hacer fútbol y obviamente seguir en ritmo de competencia. Bueno, sin duda alguna falta como en la última línea más sobre todo, porque en el partido pasado, en el empate sin goles, pero que tuvieron bastantes ocasiones de golfe. Sí, sí, en todas, yo creo que en todas las líneas hemos mejorado bastante, como tú dices, nos falta la puntada final, pero creo que hay categoría, hay jugadores para lograrlo, así que estamos tranquilos, obviamente no estamos en el mejor momento, pero sí con la convicción de que vamos a salir adelante. Por tanto, también el mensaje de la hinchada es que se va a estar trabajando, se está trabajando. Sí, sí, o sea, la hinchada siempre está presente, solamente motivarlos a ellos, que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que nos vaya bien y vamos a revertir esta situación que obviamente a nadie le gusta. Cabe destacar que el plantel de Municipal Pozo Almonte este año disputará nuevamente un campeonato piloto para la tercera división, ya que el centralismo de Santiago dejó a los clubes del norte de nuestro país sin la posibilidad de participar en este campeonato. Bueno, hacer el partido con un equipo de gran experiencia que está en primera división, equipo profesional sobre todo, es súper bueno y tenemos que seguir dándole a nada, seguir entrenando y gracias al alcalde por el apoyo que nos está dando y seguir con todo, ¿no? ¿Se nota el ritmo de ellos? Sí, se gana bastante el ritmo, el entrenamiento, todo muy distinto al tipo de juego, todo. Pero igual, si tú tienes expectativas bastante buenas para que se vayan más adelante con el equipo, ¿no? Sí, estamos ahí entrenando todo el día, superando cada uno, dándole el apoyo suficiente como para seguir más adelante y como no salir campeón de tercera división. El resultado de este encuentro fue más que una anécdota de ocho goles de Deportes Iquique y cero de Pozo Almonte, pero sirvió para ver las falencias tanto Municipal Pozo Almonte como de Deportes Iquique.